Hola, bienvenido. En este vídeo quiero darte mi opinión acerca de lo que es un desarrollador Full Stack. Para mí un desarrollador Full Stack es un desarrollador que sabe desarrollar tanto la parte del frontend como la parte del backend. Aquí le he hecho la pregunta a ChatGPT y lo que nos dice es esto, es que es un profesional de la tecnología que tiene las habilidades y conocimientos necesarios para trabajar en todas las etapas del desarrollo de una aplicación web o software, tanto en el frontend, parte delantera, como en el backend, parte trasera. Y en el frontend, por ejemplo, nos dice que se refiere a la parte de aplicación que los usuarios interactúan, lo que estamos viendo ahora mismo. Un desarrollador Full Stack trabaja con tecnologías como HTML, CSS, JavaScript y framework librerías como React, Angular o Vue, responsable del diseño, la experiencia del usuario y la implementación de la interfaz de usuario. Además, si seguimos bajando, también nos dice que en el backend se refiere a la parte del servidor, donde se gestionan los datos y la lógica de la aplicación. Un desarrollador Full Stack utiliza lenguajes y tecnologías como Node.js, Python, Ruby, Java o PHP. También bases de datos MySQL, Postgre o MongoDB, servidores, sistema de gestión de APIs. Bases de datos también utilizan y manejan la estructura y operaciones de la base de datos, asegurando de que los datos almacenan y recuperen de manera eficiente. También utilizan control de versiones, despliegue y mantenimiento. Y además de todo esto, también gestionan lo que tiene que ver los errores y la optimización del código en forma de refactorización, aparte del testing. Bien, entonces, para mí todo esto es un desarrollador Full Stack, que es un desarrollador que sabe desarrollar la parte del front, sabe desarrollar la parte del back, pero esto no significa que sabe hacer alguna cosa en el front y sabe hacer alguna cosa en el back, o que sabe desarrollar algún tipo de aplicación en el front o algún tipo de aplicación en el back. Ya sé que cuando empezamos todos estamos muy limitados y las aplicaciones que podemos desarrollar no son las mismas aplicaciones que podemos desarrollar pasados 10 años, y esto es normal. Pero también es cierto que lo que no puede ser es que si eres un desarrollador, por ejemplo, Full Stack y te piden una tarea tan sencilla como desarrollar una pequeña tienda online, que no va a tener mucho tráfico, no estamos hablando de concurrencia ni de nada parecido, simplemente una tienda con una sesión, con un carrito, con un checkout y con una pasarela de pago. Si, por ejemplo, no sabes hacer eso, que es una tarea realmente básica, no te puedes considerar un desarrollador Full Stack. Cuando te pidan este tipo de aplicaciones tienes que saber definir la base de datos, es decir, tienes que saber diseñar la base de datos, es un concepto muy necesario para poder llevar a cabo este tipo de aplicaciones, aplicaciones como desarrollador Full Stack. Tienes que saber crear un pequeño diseño para lo que viene a ser tu aplicación. Cuando digo diseño no me refiero a diseñar la interfaz, sino el diseño de software que tienes que utilizar para poder desarrollar tu aplicación, tanto en el back como en el front. Ya no entramos en arquitecturas ni nada parecido. Simplemente me refiero a diseño de software, poder diseñar de alguna forma componentes que puedas reutilizar y no estar copiando y pegando código a doquier. Así que me refiero básicamente a eso. Entonces, si tú sabes desarrollar cualquier tipo de aplicaciones o muchos tipos de aplicaciones, tanto en el back como en el front, la sabes comunicar de forma segura, sabes desarrollar API, sabes testear tus aplicaciones en el front y en el back y sabes diseñar también tu base de datos, en ese punto yo creo que sí que se puede considerar que eres un desarrollador Full Stack. Pero si solo sabes utilizar una parte del front, una parte del back, te pierdes en algunas tareas en el front y en el back y no sabes cómo resolverlas, no sabes si lo estás haciendo de la mejor forma porque no tienes tanta experiencia o a lo mejor simplemente no lo has hecho nunca y muchos proyectos te quedan grandes. Yo creo que eres un desarrollador que puede estar en el proceso de ser un desarrollador Full Stack, pero que no eres desarrollador Full Stack. Un desarrollador Full Stack tiene que saber utilizar un stack de forma completa. Y ahora también hagamos un paréntesis. Un stack no significa dominar todo en el mundo, para nada, porque muchas veces se cree que el stack es poder trabajar con todo. Poder trabajar, desarrollar una aplicación web, desarrollar una aplicación de escritorio, desarrollar una aplicación móvil, desarrollar una API, desarrollarlo todo. No, para nada, no, no, para nada. Un desarrollador Full Stack, yo en mi caso estoy especializado en la web y yo soy un desarrollador Full Stack que puede trabajar en la web y que puedo llevar a cabo muchos tipos de aplicaciones, casi todos los tipos de aplicaciones que se me puedan entregar. Obviamente tengo que aprender un montón de cosas a día de hoy porque yo, como todo el mundo, aprendo cada día. Soy una persona que voy aprendiendo, me gusta aprender y me gusta estar informado y actualizado. Dicho esto, no tenemos por qué saber desarrollar todos los tipos de aplicaciones. Sí, también he tocado aplicaciones de escritorio, he tocado aplicaciones móviles, las he desarrollado. He desarrollado también aplicaciones PVA y sé desarrollar muchos tipos de aplicación, pero yo estoy especializado en aplicaciones web y concretamente utilizo como Stack PHP y JavaScript y concretamente utilizo como Stack Laravel y Vue.js. Todo esto después de haber filtrado mucho a lo largo de los años y de haber utilizado muchos lenguajes Framework y haberme quedado con estos porque son los que más me gustan, con los que me siento más cómodo y lo que no quiero hacer es aprender React, aprender Angular, aprender Vue, aprender Laravel, aprender Codinator, aprender Symfony, aprender Zen Framework y al final abarcar un montón de cosas y apretar muy poco. Es decir, como ya dicen, el que mucho abarca poco aprieta y al final esto es una realidad. Si sabes muchas cosas y dominas muchas cosas, todas esas cosas las vas a dominar muy poco porque la persona que esté dedicándole 8 horas a Vue te va a pasar por delante. Lo mismo que el de Angular, que el de React o el de Svelte. Lo mismo que el de Laravel, el de Codinator, el de Zen Framework o el de Symfony. Todos te van a pasar por delante porque le están dedicando mucho más tiempo que tú. Entonces yo con el tiempo aprendí que para poder especializarme en algo y hacerme desarrollador full stack de algo muy concreto, en este caso trabajando en la web, quería especializarme en algo y ese algo fue Laravel y Vue.js y es el stack con el que trabajo hoy en día y con el que me siento muy cómodo. Todo esto también lo digo porque, por desgracia, hoy en día tenemos una cosa que son los bootcamps y tenemos un montón de bootcamps. Hay muchos bootcamps, hay bootcamps que tienen buena pinta, hay otros que no tienen buena pinta. Normalmente se venden bastante bien y no quiero decir que hagan todos un mal trabajo, para nada. Ni quiero que esto sea un conflicto con los bootcamps, para nada. Pero lo que no es normal es que un bootcamp te diga que en 192 horas, en dos meses, vas a poder ser un desarrollador full stack para poder empezar a trabajar en una empresa. Eso es inviable. Tú en dos meses no vas a ser capaz de ser un desarrollador full stack y menos como venden muchas veces o casi todas las veces sin experiencia previa. Yo empecé a programar, le dedicaba unas 72-80 horas a la semana estudiando. No es broma, 70-80 horas a la semana estudiando. Yo le dedicaba como mínimo ocho horas al día, de lunes a domingo, cuando empecé en el mundo de la programación. Soy autodidacta, empecé por mi cuenta en mi casa, estudiando. También iba a una academia en Barcelona. Iba haciendo, bueno, una serie de cosas en la academia. Luego avanzaba por mi lado con la escuela online e iba avanzando como podía, pero le dedicaba un montón de horas. Yo hasta que no pasaron año y medio o dos años, no sabía desarrollar mi primera aplicación. Era incapaz y eso que soy una persona súper perseverante, una persona que empieza algo y lo termina y que me comprometo a hacer algo y me pongo muy en serio. Entonces, a mí esto de que me digan de que en dos meses vas a poder ser un desarrollador full stack, me choca muchísimo. No lo entiendo y me parece lamentable que se tengan que vender este tipo de ofertas para poder ganar dinero, porque realmente es imposible. O sea, ya solo con aprender una nueva herramienta hoy en día para un desarrollador ya te puede llevar un tiempo si la quieres aprender bien. Es decir, si tú quieres aprender, por ejemplo, Python y no conoces nada de Python, por mucho que sepas programar, por supuesto que vas a poder programar con Python y vas a poder hacer aplicaciones de cualquier tipo con Python, pero no vas a tardar una semana ni dos semanas en aprender a trabajar con Python. Vas a tardar mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque no estás familiarizado, porque hay un montón de gente que está trabajando cada día con este tipo de lenguajes o de herramientas y esto no para de actualizarse. Y porque tienes que entender un montón de cosas cuando estás trabajando en el mundo de la web, en este caso. Como por ejemplo, que las cosas no paran de actualizarse. Que lo que funcionaba la semana pasada, a lo mejor esta semana no funciona. Que la semana que viene sale una nueva herramienta que a lo mejor la tienes que conocer, la tienes que utilizar. Y en definitiva, que el mundo del desarrollo del software es muy volátil, no para de cambiar, no para de modificarse, no para de alterarse. Siempre hay cosas nuevas. Y solo para familiarizarse y saber cómo funciona todo realmente, necesitas invertir una cantidad de tiempo importante que ni mucho menos son dos meses, son 192 horas o 200 horas. Así que nada, esta es mi reflexión acerca de todo lo que se habla del desarrollador full stack. Yo me considero desarrollador full stack porque soy capaz de empezar una aplicación desde cero y terminarla, tanto en el back como en el front. Soy capaz de diseñar también la base de datos. Soy capaz de configurar los servidores y hacer el despliegue de las aplicaciones. Y considero que me puedo encargar de una aplicación completa, de principio a fin, de forma resolutiva y sin que tenga que tener ayuda de nadie. Obviamente habrán cosas que a lo mejor me cuesten más con las que no he trabajado nunca, porque muchas veces te encuentras este tipo de cosas. Pero esto nos va a pasar siempre. Siempre hay cosas que tenemos que aprender y siempre hay cosas que podemos seguir aprendiendo, seguir utilizando, seguir conociendo para mejorar nuestro stack y mejorar nuestro día a día como desarrolladores. Así que nada, si estás en una situación similar, si te consideras desarrollador full stack, seas con un perfil junior, middle o senior, si tienes más o menos experiencia, te agradezco mucho que me dejes un comentario. Yo soy una persona que le gusta leer los comentarios, me gusta enterarme de lo que se mueve en el mundo del desarrollo web. Y como te he dejado aquí mi opinión, agradecería mucho también que me dejes tu opinión y que me dejes tu experiencia en la caja de comentarios. Así que nada, gracias por tu tiempo y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.